saludos y bienvenidos todos mi nombre es Raquel esta es la decoración de uñas en la que estaremos trabajando ahora empecemos para el primer diseño empecé por pintar la punta de mi uña con un esmalte en color plateado y ahora estoy agregando brillos en el mismo color ahora lo que voy a empezar a hacer es fijar piedras y cristales empezaré con una piedra en color plateado y todo alrededor estoy agregando las perlas ahora hacia arriba de esto voy a agregar un cristal y debajo también ahora alrededor del cristal de abajo voy a también agregar perlitas todo alrededor y hacia los lados voy a agregar dos cristalitos pequeños lo que queremos hacer con esta uña es que sea la uña bling y así es como quedó esa uña para el diseño que sigue empecé con el mismo trasfondo y ahora nada más estoy pintando rueditas o círculos en color negro voy a hacer una variedad de estas voy a hacerlas en diferentes medidas también para las más grandecitas estoy utilizando un pincel y para las más pequeñitas voy a estar utilizando un pontero en medida chica y pues su último paso como siempre es aplicarse un esmalte transparente para sellar bien su diseño en la uña de mi dedo meñique hice el mismo diseño pero los puntitos son en color de rosa para el diseño que sigue es para la uña color fuchsia me la empecé por aplicar un esmalte en color fuchsia y ahora me agregué brillos y hacia el lado voy a empezar a pintar las líneas de cebra en color negro las estoy pintando sobre el área de arriba yendo hacia el lado en ángulo para la uña de mi dedo índice hice el mismo diseño nada más que las líneas de cebra las pinté sobre el área de abajo viniendo en ángulo de la uña y como siempre su último paso es aplicarse un esmalte transparente para sellar bien su diseño y proteger sus uñas hagan esto varias veces por semana espero que les haya gustado esta decoración de uñas y que se la hagan utilizando sus colores favoritos muchísimas gracias cuídense mucho y nos vemos para mi próximo vídeo adiós